Saturno en casa contra Caprichosas, semifinal de la primera de Venturenita, se vienen las definiciones, ya estamos en las definiciones, semifinales de Ida, la primera chance era para Caprichosas el remate de Carolina Ratti, como juega la 25, como juega Caro Ratti, mira Pisa remata, lindo gol, lindo gol de Carolina Ratti, 1 a 0 arriba, las chicas de Caprichosas que ampliaban por intermedio de quién, adivinalo, de Carolina Ratti, claro, otra vez la número 25, anotando en el arco rival, el intento era de Saturno en casa, remate de Brenda Bianchi, perdón, era Sofía Rojo quien remataba, se iba por encima del travesaño, ahí está de vuelta Rojo, el pase ahora sí para Bianchi, y el remate de la número 2 que se iba cerquita, 2 a 0 continuaba el partido, y Ratti, avisaba de vuelta la 25, remate potente, casi anota el tercero, fíjense todos los ataques de Caprichosas en todos, está Carolina Ratti, que en esa asistía a Yamila Sainz, otra muy buena jugadora de las chicas de Caprichosas que remataba desviado, seguimos en el primer tiempo, otro intento del conjunto de Saturno en casa, Florencia Mogni era quien disparaba, mirá, el taco de Ratti, el remate de Sainz, pero se iba desviado, el disparo del A15 que la semana pasada había anotado un golazo por encima del arquero rival, y Ratti, que la luchaba, que la peleaba, y que anotaba, triplete para la número 25, 3 a 0, ganaban las chicas del conjunto de Caprichosas, Sainz buscaba con esa presión alta, pero no podía anotar, el intento ahora nuevamente de Florencia Mogni, había chances para ambas, claro, la contundencia estuvo del lado de Caprichosas, Yamila Sainz de vuelta intentando, el remate se iba desviado, y pasamos al segundo tiempo, donde quien buscaba era Lucía Dalgrin, pero no podía convertir, juega bien Lucía, gran defensora Lucía Dalgrin, ahí está, mirá, mirá la 16, se mandó al ataque, remató y anotó, grande Lucía, ahí está, el gol de la 16, que fue la figura del partido, Lucía Dalgrin, para estirar la ventaja, 4 a 0, ganaban las Caprichosas, el remate de victoria, Gagliardi, Reolón, se iba desviado, otra chance más, para el conjunto de Saturno en casa, pero se acababa el tiempo, fue victoria de Caprichosas, 4 a 0, ante Saturno en casa 2. Un montón, es un equipo muy lindo de amigas, nos encanta estar acá y metemos todo lo mejor en todos los partidos, buena onda, la pasamos bomba, y nos encanta encima poder ser competitivas y llegar a estas instancias del torneo, sabes, siempre, no vas a encontrar un reto de ninguna a ninguna, aunque sea por ahí alguna indicación, pero nunca un reto, nunca una mala energía o algo malo, es todo bueno, a mí me encanta jugar acá.